Las mesas que estaban previstas entre el 16 y el 18 de diciembre, que eran para los estudiantes que debían materias pendientes y también para los egresados, hemos cambiado el formato pedagógico, hemos aplicado el formato pedagógico que aplicamos en un principio para la recuperación de saberes que se propuso para marzo y después se extendió por la pandemia y adecuación a la pandemia hasta abril y nos dio un muy buen resultado. Después este mismo formato lo aplicamos para las mesas de egresados del mes de abril y lo aplicamos también para las mesas del mes de agosto y las de septiembre y es un formato pedagógico que cambia un día de examen por un mes o cuatro semanas de apoyo de los docentes trabajando con los estudiantes en forma, con una evaluación continua, con una retroalimentación de los saberes no aprendidos, con una evaluación también que es fragmentada y el estudiante va rindiendo en forma parcial y el profesor lo va corrigiendo y le va diciendo los errores, lo va corrigiendo y se hace un proceso de aprendizaje de un mes que si bien es un trabajo más intenso de los docentes y mayor esfuerzo de los estudiantes, ha dado muy buenos resultados. En las mesas de julio el 55% de los estudiantes aprobaron, los estudiantes del último año fue el 60% que aprobó y también muy buenos resultados en las otras mesas. Las inscripciones son desde el 2 de noviembre hasta el 12 de noviembre inclusive, se tienen que inscribir en la escuela, vía mail, por la escuela, si no tienen el mail lo pueden buscar en el portal educativo, pero bueno, el estudiante que está cursando no tiene problema porque está vinculado con la escuela, por ahí el egresado que perdió el vínculo va a tener que buscar el mail con la escuela, pero repito, es del 2 de noviembre al 12 de noviembre y el periodo comienza desde el 16 de noviembre y culmina el 16 de diciembre.